Existe una pregunta bastante común de los youtubers que han sido víctimas de hackeo y es ¿Dónde encuentro el ID de mi canal? Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar cómo encontrar el ID del canal especialmente cuando hemos sufrido un hackeo. Y es que este dato es fundamental en los procesos de recuperación y es una pregunta que una vez hayas logrado contacto con el equipo de especialistas de YouTube te van a solicitar. Pero claro, ya tenemos el canal hackeado y no podemos ingresar a YouTube Studio donde en una sección en personalización tenemos la opción de identificarlo. Pero no tenemos acceso, ¿cómo lo reconocemos entonces? Pero antes de abordar esa situación de hackeo, digamos que tenemos acceso. Supongamos, hoy no tenemos esa dificultad y queremos conservar, conocer cuál es ese ID, ¿cómo lo haríamos entonces? Lo que hacemos es ingresar a estudio.youtube.com, como lo mencioné, vamos a la sección personalización y allí ingresamos a la pestaña información básica. En esta página van a aparecer diferentes datos que nos permiten personalizar el canal. Uno de ellos efectivamente nos está indicando la dirección electrónica completa donde se incluye slash channel slash el ID. Aquí lo estamos revisando. Toda esta cadena de números y de letras corresponde al ID, al identificador del canal. Mi recomendación entonces es seleccionarlo y guardarlo en un archivo seguro. Para poner un ejemplo mucho más claro, este es el ID de mi canal principal, el ID de este canal. Bien, esta es la ruta fácil, pero vamos a lo que nos corresponde. Si estamos siendo víctimas de un hackeo y no tenemos acceso a YouTube Studio, ¿cómo lo encontramos? Aquí necesitamos un poco de curiosidad porque lo que vamos a hacer es revisar el código fuente de YouTube. Lo que hacemos entonces es ingresar a nuestro canal. Supongamos que mi canal ha sido hackeado y que están haciendo algunas transmisiones que no corresponden con mi contenido habitual. Utilizando Google Chrome voy a dar clic en un espacio en blanco revisando el canal hackeado y voy a seleccionar la opción de ese menú que dice Ver código fuente de la página. Aquí lo que va a aparecer entonces es un montón de código HTML de instrucciones CSS de instrucciones JavaScript. No nos asustemos. Vamos a identificar algo puntual. Para ello entonces presionamos Control F o Command F, de acuerdo si estamos utilizando Windows o Mac. Este Control F nos permite activar un buscador dentro de ese código. Lo que vamos a buscar entonces es esta palabra, Key, dos puntos, Browser ID. Presionamos Enter y nos debe aparecer un código bastante similar al que estamos revisando. Lo que está asignado como valor corresponde efectivamente al ID de nuestro canal. Desde aquí entonces podemos obtener el identificador que es fundamental en los procesos de recuperación de cuentas hackeadas. Ahora, si tu canal ha sido eliminado, ha sido inhabilitado por incumplimiento de políticas o lineamientos de la comunidad, pues esta opción no estará disponible. Lo que te recomiendo entonces es visitar la comunidad de ayuda de YouTube, donde expertos de producto vamos a estar disponibles para conocer tu caso. Y, si aplica, escalar la situación al equipo de especialistas de YouTube para que nos ayuden con la situación. Aquí es importante que cuando inicies un hilo en la comunidad de ayuda, seas lo suficientemente claro con la situación sin revelar datos sensibles, datos personales como tu correo electrónico. Si el caso es válido, ten la seguridad que el experto de productos Google para YouTube te va a orientar. Y bien, aquí tenemos entonces la respuesta para los YouTubers que día a día llegan a la comunidad de ayuda preguntando dónde está el ID de mi canal. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique en me gusta, a que lo compartas y, por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud que tengas sobre esto o sobre YouTube en general, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.